¿Qué tal esa pinche súbditos? Me encuentro aquí en San Diego, California ¡De nueva cuenta! Así es, el escorpión suelto En la pinche Comic Con de San Diego, esta vez 2019 Para presentarles todo el pinche peluche en el estuche que sucede por acá Todas las viejas sabrosas, todos los güeyes tetos Y todas las curiosidades que nos topemos Que van a tener aquí a través del canal del peluche en el estuche ¡Ja, ja! ¡Me luchan en el estuche! ¡Ya me has estado agarrando al madrazo, sos una morra! ¿Qué te pasa, pendejo? De su pinche madre, güey, se meten con quien no debe... ¡Oh, mira, ya me encontré a la primera cosplayer! Le eché muchas ganas a mi cosplayer ¡Oh, yo te puedo echar también muchas ganas a ti! ¡Está bien! ¿Cómo se llama tu nombre? Soy... No tiembles, no tiembles Soy una versión, ¿de qué soy una versión? ¿Tú sabes? Yo soy, eres una versión de... ¿de qué? Tienes unas estrellitas Tengo unas estrellas ¿Triple estrella, no? ¿Se llama su nombre? Sí, así es, estoy triple estrella Ah, muy bien, ok Oye, ¿y qué vas a hacer por aquí? Pues estoy visitando algunos... Algunas experiencias de las series de Amazon Prime Video Y particularmente la que me llama más la atención es la de The Voice Ah, a mí me llamaste más la atención tú Se vale, me puedes acompañar entonces a... ¿Cuáles son tus poderes? Tengo poder de convencimiento ¡Ay, no mames! A ver, convénceme ¡Vamos! Perdón, no mames, es que es muy poderosa Mira, ya te la estoy abrazando y todo Y te vamos a ver a quien va a Chicago Alguien está repartiendo dinero ¿Tienen dinero? ¿Qué es esto? Son coines, son souvenirs para ti Pero también puedes contratarlos para snacks alrededor de la área ¡Oh, mami! Aquí te regalan dinero, esto es de Prime Si tienen barro, güey O sea, si le doy esto, ¿alguien me puede dar un beso? Si le doy esto a alguien, esa chica puede darme un beso? Un beso? Sí No sé por eso ¿Por qué? Porque esto es muy, muy bueno Quizás si tuvieras una cadena especial ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no es una cadena especial ¿Por qué no? You'll find special coins ¿Pasó la migra? ¿Cómo está? ¿Ya agarrando a migrantes o qué? ¡Oh! Mi español es muy poquito ¿Qué es tu? Eres chif Stranger Things Stranger Things No, eres hopper ¿Cómo no lo pude ver? Hawkins Poli Está chingón Está chido tu cosplay de migración Vamos a ver Si es cierto que puedes obtener besos ¿Qué trancha? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me dijeron que puedo cambiar estas monedas por besos Ah, sí, pero no es acá esto ¿Por qué no? ¿Qué tiene? A mí me dijeron que era por un beso No, me parece que puedes conseguir algo mejor con esto ¿Algo mejor? Espérame No lo digas así delante de la gente Se le va a antojar a todos Para que vean que no todos aguantan las fiestas de la Comic Con ¿Qué pasó? Curri ¿Curri? Mexican Boogeyman Ay, cabrón No mames, cabrón, eres el pinche Batman ¿Sí, güey? Qué cabrón, güey Es que están tan cabrones los tamales No mames, está el Thor Luisito Comunica ¿Qué pasó, Thor? No more beer, no beer here ¿Y cuál es el de beer? No beer, I drank it all ¿Anymore, anywhere? Thor borracho, me gusta, me gusta esa actitud ¿Qué regalan aquí o qué pedo? No somos acarreados No somos uno, no somos siete Pinche gobierno, cuéntanos bien Pinche gobierno, puto Mira, ahí está el pentagon, ¿no? ¿Pasó pentagon? Cero miedo ¿Ustedes sabían que John Snow andaba con la Mujer Maravilla? Yo no, pero mira, ahorita vamos a ver Ay, mira, el ayamino, man John Snow y la Mujer Maravilla ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Y usted? Hola, Snoopy Hey, good grief Oye, has envejecido mucho, ¿no? Desde la última vez que te vimos ahí en las caricaturas Ah, ya, ya, ya estoy unos cincuentas Ya te salió bigote Y con mi esposa Lucy se ve todavía muy conservada Ah, muchas gracias Snoopy Snoopy se ve No crees, él es igual Es igual ¿No crees que te hace falta madurar? No, no creo No, creo, no Todo es más maduro que nada Hi, hija Hi, esa payasa Hi Hi, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Estás sentido bien? Sí Tu cara está un poco fuerte Oh, sí, sé ¿Sí? Tengo que ir a la dentista, sé No, no es como 10 años, así ¿Te comiste mucho candado y chocolate? Sí, por supuesto ¡Sigue así con tu dieta! Hablamos, de ti Oh, mames, se me antojo darle un beso de payaso A ver un pinche panda Ah, ese es el de las porno, ¿no? Es el que sale en los videos porno Ahí está el panda Loki ¿Cómo huele? ¿Cómo estás? Che, Loki se me paró nada más de verlo Ahí viene Forky Forky, chido, Forky Che, disfrazco el oro Mira un M&M Dal Reiser Orale ¿Cómo estás? Es el mango petacón Mira esos ghost players, qué pedo Son los hombres de negro Ahí están Chido Men in Black Chido Tessa Thompson Tranza ¿De qué vienes disfrazado? De pinche mojada Ah, huevo Ese es el más común Más jodido que he visto Sí, huevo Oye, muchas felicidades, ¿eh? No, no, felicidades a ti Cumpleaños Ah, mis cumpleaños Mira, mira No mames bien los de Star Wars No mames Yo perdiendo el tiempo con cualquier pendejo No mames Mojado idiota, ¿no? Pero sí, ahora sí felicita Gracias, felicidades, felicidades ¿Por qué? Por tus pinches 10 años, huey Muchigada madre Felicidades, cabrón Gracias Hasta ya nos metimos acá en esta parte Estoy aplicando las selfies Pues para moverme entre toda la pinche gente Porque luego es un pedo Estarse moviendo con toda la pinche mochila y demás Pero más para que vean también esta pinche parte, güey Porque acá luego están cosplayers más sabrosos Que les da frío allá afuera Y se vienen acá a resguardarse, ¿no? Me da gusto Me da gusto que este Pues cada vez hay más Paisanada por acá Pues no sé qué porcentaje Pero sí, un gran porcentaje Están de paisanos Viniendo a hacer sus pinches ridiculeses O a trabajar O de todo De todo se encuentra uno acá Ya me siento como En Santo Domingo Allá los imprimen más barato ¿Para qué compran? Caro aquí Está buena su no por de superhéroes Sido, aquí estoy entre La clasificación Ah, la gatúbela How are you, gatúbela? Oh, I'm great, thank you Say hi to Mexico Hi, Mexico I'm looking for the most beautiful cosplayers in the world I mean, I feel like this is a good place to come and find some Yes, I actually find someone You are part of the group Ay, coqueta Mira, bella Bella toda ella Una bronceadita, ¿no? Y nada más Eso se llama practicidad Las princesas de hoy Zapatillas Chanclas No mames Esa pinche chulita Te da una patada Y te descaga ¿Qué peso? Pinche cul... ¿Cómo andas, cabrón? ¿Y tú, güey? ¿Qué dices? ¿De aquí no vas? ¿Qué tienes disfrazado? Yo de mí mismo No mames, todavía Es el mejor disfraz del mundo, cabrón ¿No eres el de Hangover? No, no, ya quisiera, güey Él ser yo Claro, me da gusto Ahora le digo Ay, miren No mames, pinche Nunca se ha visto tan estirado como estaba Batman en tercera dimensión Y así oye Ay, güey Por aquí dicen que hay un mexicano Vamos a buscar mexicanos Ah, mira Ese güey dicen que es mexicano Ese güey trabaja en Coyoacán En Coyoacán los fines de semana ¿Qué pasó, Humberto? ¿Qué pasó, carnal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Es que es mi super micrófono, güey Necesitas más presupuesto, carnal Tengo un chingo de barro Nomás que soy humilde Y por eso me vine a dar un baño de pueblo ¿Qué haces? Lo que hago todo ¿Haciendo tus dibujitos? Sí Los chingo y me pagan por eso Ah, chinga ¿A poco tú dibujas Spider-Man? Cuando tengo tiempo, sí Coyoacán, ¿a dónde te encuentra uno para que dibujes Spider-Man? No, estoy ahí en el jardín del arte en San Ángel los sábados No, no sabes hacer nudos Yo, yo sé hacer mejores nudos que tú Ve, te está quedando con todo grumoso Ve, o sea, aquí debes de tener en la parte de los nudillos Eso lo fui yo Ah, no, entonces Eso lo hice yo Te hace falta ver en los box Hay que aprender Hay que aprender Es que no Necesitas que venga y te vista tu mamá ¿Y se dan chingadasos entre ustedes cuando están en la casa? Siempre me gana ¿Quién le hace fatal y te a quién? Claro que yo Eso, me da güey ¿Cuál es tu poder más superpoderoso? La de las piernas No mames No mames, te da una patada Con eso te las caga Si han hecho así ¿Han tenido sexo así en cosplayers? Claro que sí No hay de otra manera ¡Qué cochino! ¿De qué otra cosa se han disfrazado para tener así intimidad? Santa Claus ¿Tú eras la duende o la señora Claus? La señora Claus Es que mi alma se encuentra en poder de las tinieblas No, mancha, clown ¡Qué guay! ¡Ay! ¿Y quién eres tú? ¿Quién eres tú? Soy Shoto Todoroki ¡Órale! ¡Qué padre! No te di nada chido ¡Gracias muy mucho! ¿Qué pasó mi Blue? ¿Ya vas a perder la máscara o qué? Nunca ¿Vas a apostar o no? Claro Agarramos a chingadazos aquí o al rato Cuando quieras mi hijo Vamos a ver qué encontramos por acá Sí Virgen es Virgen sí En efecto sigue apestando a Virgen Aquí en la pinche Comicon ¿Qué pasó culero? ¿Cómo estás? ¿A Ceci o qué? ¿Quién es Ceci? Mi jefa Te miro todos los días ¿Cómo olvidarla? ¿O así tanto? Pues sí Pues digo ¿Para qué? ¿Para qué no voy a estar negando? ¿Ya te dijo la verdad Sobre la verdadera identidad de tu padre? ¡Papá! ¿Eres tú? Pues creo que Ahora me he dado cuenta yo Me tomé una feria Aquí Como no hay Pues donde sentarse La gente Empieza así Como a esta hora del día Ya como En este pedo De la indigencia ¿No? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias ¿Qué es el nombre de tu nombre? Rebeca Rebeca Ay ¿Qué es tu costumbre? Mi costumbre es un Twi'lek Que es un alien De Star Wars ¡Oh! Es un alien Pero pinche teto ¿Cómo los digo? Aparte vienen uniformados Todos O una cosa muy pinche ridícula O bermudas Con camiseta De pinche Este Comic Y gorra El 90% viene uniformado De esa forma ¡Papá! Ese mes viene asfixiándose Pobrecito ¿Cómo estás? Bien, amigo Cómodo Contigo, papá Que buen pedo que me trajiste Hijo de su pinche madre Ya, que flojera de estar gritando, ¿no? Mejor una grabación Mejor una grabación, ¿no? No hablo de hablar español Sí, con el nopal De la pinche madre ¿Qué pasó, mamacita? Ay, mamacita Somos tus fans Mi esposa Es americano Y ya sabes si No serías por tu culo ¡Ah, huevo! ¿Dónde está tu pinche esposo? Ay, me está bien Para que te lo presente Es que vamos a entrar A ver ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué? ¿Qué pasó? 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 ¿Qué pasó en bad words En spanish? Ah, I know them Pero I won't say them ¿Por qué no? Oh, ¿por qué no? ¡Gilas, no hay pedo! You are with the God of the Internet Ah, sí, carajo, sí ¡Ay, qué grosero salió Tu pinche marido! Señor Nick Fury Vengo a presentarme con los Avengers I want to be part of the Avengers ¿Qué es tu poder? I have the peluche en el estuche Peluche en el estuche The wrestling power Exacto ¿Qué pasó, Black Widow? Hola ¿Qué pasó? I'm doing great You die in the movie I didn't even get a funeral either No What happened with that? Appreciation Esos objetos, ¿no? ¿Cuántas pornos he visto con la Black Widow? Ya se me olvidó Esta la lavadora mutante Soy super fan tuyo, lavadora mutante Thank you Thank you very much Así te puedes ir brigando a gente así Te repete, te las topas a un lado Y me dices, ¿qué huele? ¿qué pasó? ¿Cuánto es tu superpoder? Yo me hice quitar la ropa en 30 segundos A mí se me paraguas en 10 segundos Es parte de mis superpoderes Yo no tengo la culpa de ser así Mira, Aquaman, Luisito, comunica How are you, Aquaman? Chido No, ya, fuera de mamá ¿Es cierto que tú eres dibujante de Marvel? Soy dibujante de Marvel Sí, desde hace 15 años Ah, pues vas empezando entonces, ¿no? Y casi no tienes experiencia todavía La verdad es que los agarré en un momento malo Y vieron que corrobaba barato y ya contrataron ¿Y qué has dibujado así de famoso? Todos estos monos El Hombre Araña, los Hombres X, los Vengadores, Hulk, Thor ¿Y no has pensado hacer porno? Sí lo he pensado, pero mi mamá no le va a gustar Pues no se lo vendas a tu mamá Véndemelo a mí, cabrón ¿Dónde te sigue la gente para que vea tus dibujitos estos de Chavo Ruco? Ah, pues este... En Twitter estoy en arroba Humberto-Ramos En Instagram en RamosLands Y tengo una página de Facebook Que es Humberto Ramos Comic Ahí estoy siempre Órale, pues ahí está Ahí está, ya lo vieron aquí Un mexicano Este... Pues robando dinero de los gringos, ¿no? Chido Continuamos con más ¡Oye, Capitán América! Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Qué es tu letra? ¿Qué dice tu letra? Soy Capitán América Capitán América ¿Y qué dice aquí? Voy a hacer un vestido de vestido, chicos, ¿vale? Mira, cuando vas a la misma tienda de disfraces, ¿no? ¡Ay, Caperucita Roja! Hola ¿Cómo estás? Hola, soy Laura Riding Hood Ah, yo pensé que era Caperucita Roja ¿Tú sabes Caperucita Roja? No, no sé No, Red, some Little Red Riding Hood ¿Qué traza? Mira, no mames Aquí están Shazam y el jocas Ay, cabrón ¿Por qué gritas tan fuerte? ¿Tú cómo gritas? Hawkman ¿Qué piensas? Están echando las pinches ¿Qué piensas? Me gusta No, chido Nos vemos No mames, coloso, cabrón, verga No mames ¿Qué pinche desfraz tan culero? Hay unas pinches princesas Las princesitas ¿Me regales una foto? ¡A huevo que sí, culero! ¿Y tú de qué vienes disfrazado? ¿De pendejo? Fatality Wey, a huevo, a huevo Gracias, bro Chido Hi, ¿cómo estás? We are from Optics Analytics Oh, Optics Analytics Activity has been reported in this area Oh, ¿sí? What kind of suspicious activity? Well, I see you have two technological devices Yes You've been in contact with Cameron Ackerman Just, just sexually Well, what is your first name, sir? Golden Scorpion 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 I am missing you a citation If you would like to dispute it please report to 327 4th Avenue Can I have your phone number, too? No, sir Why not? Class of ¿Qué quieres, pendejo? Una foto, prima, por favor Órale Tómate la foto ¿De qué vienes disfrazado, tú? ¿De borracho? De, 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 bueno, yo de regio De regio perdido de aquí en ¿De regio culero? No, regio buena onda Ah, bueno, sí, regio, güey, chido I see some hobbitses Hobbitses, my precious Do you know where is my precious? No, I don't Mira, ahí está el, el, este moreno de Green Mile Transa, how are you? Ok, balls, how are you doing? Do you have powers? I have magic powers Magic powers? Ah, tienes un pinche ratoncito culero No mames, ve ese pinche disfraz tan chingón Qué chido que se disfrazó de esperma Mira Es de espermatozoide vengador, güey Bueno, sufritos, espero que les haya gustado esta nueva aventura Que viví ahora, en este año, en el, las pinches San Diego Comic Con Como cada evento de estos, no sería una buena Comic Con Si no existiera, el escorpión suelto en Para dar lecciones de vida Y para mostrarles al mundo Todas las pinches chingaderas que me encuentro Son el escorpión dorado Fase 4 Síganme en el Twitter, en el Instagram Y en todas las redes sociales Y siempre griten con pinches huevos Pelucho, no los tuche ¡Mujes!